Vamos a otro tema, que es un pleitazo. Paulina Rubio sigue agarrando el chongo con colate, porque ahora la señora está pidiendo la patria potestad completa del chamaco, así como lo están oyendo. Y es que apenas comienzan y recordemos que el empresario demandó a Paulina por causarle estrés emocional y por difamarlo con el objetivo de perjudicar su carrera profesional, amigos, a lo que la cantante respondió con una demanda y su exmarido por la custodia de su pequeño Andrea Nicolás. Ahora, según la información de la revista TV y novelas en Estados Unidos, Paulina decidió contraatacar ante la demanda de colate con quitarle los privilegios que aún mantiene sobre el pequeño niño. Según documentos, colate no se habría asegurado de contar en todo momento con la presencia de un asistente, porque ahí les va. El gobierno le dijo, va a haber una persona neutral, yo, gobierno, les voy a poner una persona neutral, una nana, que cuando Paulina esté con él, cuando Paulina esté con el niño, ahí va a estar, cuando esté con colate, ahí va a estar la nana. Pero al parecer, él se brincó esa regla y Paulina se enojó muchísimo. Entonces, no llevó a la nana. Y al parecer, también todo parece indicar que ella está muy enojada porque colate la acaba de mandar para que le siga dando más dinero. ¡Ponte a trabajar, flojo! ¡Ponte a trabajar y andas bailando! Eso que digo, de que es buen padre, yo creo, no lo puedo dudar. No tenemos duda de eso. No tenemos duda, porque finalmente, tú eres buen padre. Mira, porque ahí estamos viendo imágenes de cómo en los últimos meses, ¿verdad? Se le ha visto junto a su hijo, ¿verdad? A pequeño Nicolás, y se ve que es buen padre, finalmente. Pero también te voy a decir una cosa, la ley es ley y no te la puedes brincar. Exacto, ahí la cosa es esta, que brincó ese fragmento, ¿verdad? Donde finalmente se tenía que tener una persona ahí y no. Dijo, no, no. Entonces, Paulina Rubio dijo, aquí es donde me agarro. Ándale. Está buscando todo, todo, todo lo necesario para poder quitarle al niño por completo. Es que no hay cual irle, si la mamá o el papá, también Paulina, perdón, pero anda ocupándose en otros lados. Anda con el novio, dándole prioridad al novio y el hijo, ¿dónde está? Sí. Yo te voy a decir una cosa. No te enojes. Se vio. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a decir una cosa. O sea, lo que sí es que, lo que me cae muy mal, es que Colate quiere en todo momento hacerse publicidad, salir en reality, salir en entrevistas. Claro. Y que yo estoy aquí, entrevístenme, dígame. Entonces, ¿de qué se trata? Ya nada más falta que Colate quiera hacer un dueto con Héctor Ugarte. No, esa es la cosa. Apenas, va el perro los dos. Pero bueno, aquí lo importante es que vamos a ver qué pasa y a ver a quién le dan la custodia.